Música Regresamos a este programa de fin de semana con las conclusiones Trataremos de ser breves y objetivos Por favor Rosalba Muchas gracias ingeniero Pues antes que nada Agradecer la atención Y el honor que nos confirieron al estar aquí con ustedes Y hacerles esa invitación a nuestros señores padres de familia Para que pues apoyen a sus chiquitos Ellos son el futuro de México Y créanme que con su apoyo en su casa Ustedes pueden tener un maestro, un médico ¿Por qué no decirlo así? Un señor presidente de la república Pero ustedes son quienes junto con nosotros como maestros Tenemos que triangular y nuestras autoridades por supuesto Esa formación en nuestros chiquitos Y ese deseo de superarse en esta vida De verdad, de todo corazón Les hago esta invitación a todos los padres de familia Y bueno, pues en cuanto a nuestras educadoras A nuestras maestras compañeras Pues aunque asisten a cursos de formación y actualización Seguimos con la misma situación Con la carga administrativa Que las conlleva hacer también Pues aunque tienen ahora sí que conocimientos de computación Pero también esa carga las lleva que toda la tarde Que aparentemente es libre para ellas Tienen que ir a internet Para subir a plataforma Lo que pues requisitan por parte de CYEM Obviamente pues todo esto con el fin de mejorar Esas líneas de redes Para poder tener esa información precisa Pero sí no deja de ser una carga administrativa Para nuestras compañeras Y que bueno, eso día con día Nos aqueja con nuestras compañeras Entonces pues ahí solicitamos a nuestras autoridades Que nos, pues que consideren Esta situación de nuestras compañeras Que de verdad dan todo Tienen la mejor disposición De tan simplemente de estar todo un día Con nuestros chiquitos Es algo maravilloso Claro que sí Pues bueno, amigos Muchísimas gracias De verdad Al programa fin de semana A señor Ramón Blanco A quien se le quiere Se le aprecia muchísimo Y a todo su equipo de trabajo A su equipo de producción Yo termino con la conclusión De lo siguiente Nosotros como profesores Tenemos dos aspectos Uno Que es la evaluación de desempeño Y la evaluación por cumplimiento Sí, entonces En este sentido Pues bueno Tomemos en cuenta Que la evaluación por desempeño Es la cuestión De que el docente Tiene que hacer su trabajo Su jornada día a día ¿Sí? Y eso nos lleva inmerso A la cuestión De una formación de alumnos Y al desempeño por cumplimiento Pues bueno Es precisamente Toda la cuestión De la documentación Que tenemos que generar Sí estoy de acuerdo Que tenemos que llevarlo a cabo Porque trabajamos A través de un sistema educativo A nivel nacional Pero sí es muy importante Que también sepamos Que a través de esa documentación Que nosotros llevamos a cabo En las escuelas Nos ayuda Para poder formar parte También de un sistema educativo Bueno Productivo Y sobre todo A enaltecernos como país Muchísimas gracias Y pues muy buenas tardes Ingeniero Mauricio Muchísimas gracias Amigos Muy buenas tardes Gracias Gracias ingeniero Elvira por favor Sus comentarios Gracias ingeniero Gracias al programa De fin de semana Por asistir a mi biblioteca Digo mi biblioteca Porque la considero Así como que Algo ya Mío se podría decir Que bueno A fin de cuentas Esto le pertenece A la gente A los niños Y nuevamente Hacerles la invitación A que asistan a la biblioteca La biblioteca Les presta El servicio De hora del cuento Círculo de lectura Tertulias Juegos de mesa Invitar a padres de familia Podríamos realizar Un café literario Con las mamás Porque no Con los mismos jóvenes No se trata de venir Y encerrarnos A lo mejor aquí Con un libro Y con otro Y con otro Yo creo que se trata También de hacer Un ambiente En el que El usuario Se sienta Contento Se sienta tranquilo Que sientan Este un espacio Como suyo Y pues Estamos aquí En la comunidad De Coscomate En el interior De la delegación En un horario De nueve de la mañana A cuatro Treinta de la tarde De lunes A viernes Aquí los espero Me conoce Toda la gente Como Elvis Y estoy a sus orden Gracias 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 Y ahora le dejamos El micrófono Al doctor Víctor García Para escuchar Sus conclusiones Gracias ingeniero Gracias al programa Gracias por la invitación Nuevamente Me gustaría Me gustaría concluir De la siguiente manera Ya que estamos Haciendo estas peticiones Hacia los políticos Quisiera yo Que ellos tuvieran En la cabeza En general Comunidades educativas En nuestro municipio Comunidades educativas En donde todos Pudiéramos participar De alguna forma En alguna parte De este proceso educativo Tenemos bendito A Dios A nuestros profesores De cualquier nivel Pero también Los padres de familia Pueden acercarse A este proceso Tenemos profesionales En las bibliotecas Que nos pueden ayudar Con toda esta información Pero todo es voluntad Voluntad por parte De los políticos De hacernos más cultos A los mexicanos De brindarnos Más oportunidades Y más espacios cultos Y de generar Este concepto De la comunidad educativa Todos formamos Parte de la educación Todos podemos formar Parte importante De la educación Entonces no dejemos Que las cosas Las hagan los demás No nos quedemos Con que Bueno pues a ver Cuando el profesor A ver cuando Elvis y su biblioteca A ver cuando Los supervisores No Todos debemos De tener Esa disposición De participar En las comunidades educativas Y bueno Los políticos Tienen esa oportunidad De generar Estos movimientos Masivos Llévenlo en la cabeza Yo se los pido Que Gilotepec A partir de ahora Sea un Un municipio Oculto Y un municipio Educado Para que nuestros niños Desde muy pequeños Y hasta que lleguen A finalizar su carrera Académica Estén bien preparados Y compitan En cualquier parte Muchísimas gracias Muchísimas gracias nuevamente Y que se la pasen muy bien Gracias Víctor Por tu participación No me queda más que Hacer una conclusión breve Creo que Los políticos No deben olvidar Que estamos inmersos En un mundo En un mundo Donde la competitividad Cada día Es mayor La responsabilidad De ellos Es llevar A buen destino La educación Desde preescolar Hasta Hasta la profesional De tantos jóvenes Y el futuro Está puesto En muchas veces En las decisiones Que toman los políticos Les pido a los políticos Que no sean cómplices De la ignorancia Les pido a los políticos Que tengan claro Que un país Educado Como han dicho Todos los especialistas En esta mesa Es un mejor país De mejor convivencia Más productivo Y más unido Gracias A todos ustedes Por escuchar Y ver nuestro programa De fin de semana Gracias